la voz de los barrios, el primer programa al servicio de la comunidad, director Jorge Gómez Serrano. Hola amigos, bienvenidos a la voz de los barrios, la voz del pueblo, la voz de Dios de hoy, doce de julio del año dos mil veintitrés, afortunadamente, con vida y con salud, a esta hora, enlazando nuestro espacio a través de tu canal televisión, estamos enlazándonos para tu canal televisión, saludo a todo el departamento de producción en tu canal televisión, al igual que al señor gerente general, el ingeniero Augusto Carrillo Leal, pero también a esta hora enlazándonos con Cívica Televisión, canal treinta y cuatro de Cable Éxito, saludo a Jorge Aranguren a la distancia, y a todo el personal de Cable Éxito, con los medios aliados, con estos medios que siempre enlazan nuestro espacio, a ellos un saludo especial, estamos ya al aire a través de los mil trescientos cuarenta M Radio Lemas de Colombia, a esta hora saludamos en Radio Lemas a Camilo Silva en la parte técnica, a Luis Alberto Rodríguez en la gerencia general, a la doctora Marlene Gómez, al igual que a don Armando en los transmisores, a todos mis compañeros locutores, periodistas que hacemos parte de la parrilla informativa, musical y deportiva de Radio Lemas, especialmente a mis compañeros que nos anteceden en zona de impacto, al doctor Germán Galvis Serrano, y a Enrique Infante, y todo el equipo, obviamente que hacen y realizan un excelente programa de siete a ocho de la mañana. Aquí estamos en nuestro set de Facebook Live, Radio y Televisión, de La Voz de los Barrios y Magazine Portal Informativo, Lidia Rincón Flechas, Pedro Luis Alamanca Galván, y este amigo de ustedes, Jorge Gómez Serrano. Va con la dirección de mi Señor Jesucristo, a quien le agradezco mi Señor y mi Dios por este día, por mi vida, por mi salud, por mi trabajo, por mi dones, por mi fe, por mi libertad, por mis seres queridos, por todo lo que usted me regala, Señor, muchas, muchas gracias. Te pido perdón por mis pecados, por mis debilidades de humano y por mis errores, te pido Señor por todos nosotros, los seres humanos que nos encontramos en dificultades permanentemente, para encontrar, oh Señor de los cielos, en tu gran misericordia y bendición, la solución a los mismos. Iniciamos este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la bendición de Mamita María y los Santos, amén, Señor Jesús. El saludo a toda la amable audiencia, saludo especialmente hoy a don Ramiro Silva y familia en el restaurante El Parador del Buen Gusto, indiscutiblemente el mejor restaurante ubicado sobre la carretera Cúcuta Pamplona, pasando el peaque a mano derecha. Quiero saludar hoy especialmente a María Parra. María Parra es la persona que queremos mucho, que vive allá en el barrio, en el barrio aeropuerto. María Parra es parcialmente invidente, en un 90%, 80%, y la queremos mucho allá en Brisas del Porvenir. María Parra en el mes de agosto pasado me había enviado un regalito de cumpleaños, pero debo confesar que este servidor nunca pasó por la casa de doña Gladys Mariño a recogerlo. Por aquello de que se enreda uno, Gladys también salió a Bogotá durante unos meses, entonces yo por no molestar, entonces me quedé esperando a la en la en la primera oportunidad en que nos viéramos y ayer nos vimos con doña Gladys Mariño en la sede de tu canal televisión. Doña Gladys me entrega el obsequio que tenía guardado que me envió Marita Parra. Entonces aquí saco de esta caja este lindo obsequio para mí es un regalo que vale muchísimo, porque viene de una persona de buen corazón y que como dice la palabra de Dios, la muda, la la viuda, la viuda fue la que dio más, no, ella da de lo que no tiene. Estuve mirando, inicialmente vi el regalo, ah bueno, listo, una taza para tomar café, chocolate, pero cuando me detengo a observar, es, es, era, era un regalo, se molestó Marita, mandó a timbrar esta taza que dice la voz de los barrios de gran fiesta hoy se encuentra porque su director Jorjito está cumpliendo, cumpliendo 60 años, eso fue el en el mes de agosto del año pasado y aquí está, se tomaron también el tiempo para buscar una fotografía de este servidor, miren la verdad que ayer me impactó, me impactó este, este, este obsequio la verdad, gracias Marita, gracias porque, porque no es una taza, es un detalle hermosísimo con un contenido muy bonito que yo sé que sale de su corazón, Dios me le bendiga, lo guardaré aquí siempre, lo tendré como decoración en mi mesa de trabajo en este set de la voz de los barrios y portal informativo, aquí está, como también tengo aquí este obsequio que me dio Julio Mario Espejo en alguna oportunidad y que yo quiero mucho y que todos, todos quienes vienen a este set se dan cuenta y les gusta este, este obsequio que me regaló Julio Mario Espejo, pero esta taza de chocolate o para tomar chocolate, para tomar café, esta la voy a conservar siempre con mucho amor Marita, Dios me le bendiga, muchas gracias, perdonen que duré tanto tiempo para recoger este regalo, casi un año, casi cumple un año ya este regalo estaba en manos de doña Gladys Landazabal de Mariño, con quien nos encontramos ayer en una entrevista con su Ica Diva Mariño Landazabal en tu canal televisión, muchas gracias mi querida Marita, Dios le pague, qué hermosura de obsequio y estoy muy contento con este obsequio, bien amigos, hoy no puedo seguir saludando, le agradezco al doctor René García Colmenares porque hoy me dedico que no le sacara el cuerpo, hoy me invita a una cena para mostrarme su camioneta para que me pueda subir a su nueva camioneta a olerla, huele a nuevo, eso quiero esta noche Dios mediante, gracias doctor René, aquí lo espero, no sé a qué horas, dijo usted que siete y treinta, aquí lo esperaré, voy temprano al gimnasio y no me engallo porque es que cuando escuchan que yo voy a gimnasio dicen, pero está igual de barrigón, gracias Gladys, está igual de barrigón, está igual de barrigón, no importa, no importa, lo importante es hacer ejercicios para la salud cardiovascular, bien amigos, los temas del día de hoy hay un tema en que nos centraremos, primero hablamos de que en el barrio El Salado mataron a un hombre de sesenta y tres años, a Jaime, a Jairo Enrique Valderrama, un hombre que se dedicaba a llenar las bolquetas en el río de arena y que bueno, le llegaron a su casa y le propinaron dos disparos en la cara y lo mataron, atención, hay indignación y rechazo por el video que se mostró ayer de la madrasta que golpea a su hija Astra de cuatro años, hay indignación por esto y hoy tendremos el comentario del día sobre este tema. Atención, el ministro de Hacienda ayer volvió a recordarnos que la gasolina seguirá subiendo hasta el mes de diciembre y que llegará entre quince mil quinientos y dieciséis mil pesos, pero que en el próximo año se empezará a ajustar el precio del diésel, el que utilizan las bucetas, los buses y vehículos de carga, ahí se le viene, ahí se le viene una papa caliente al gobierno de Petro el año entrante, porque si por la gasolina no hemos dicho mucho, por el diésel sí que van a brincar los señores, los señores del transporte, irán a cerrar vías, quién sabe, bueno, atención, Carlos Jaimes, se inscribió ayer a la candidatura a la alcaldía de Cúcuta, Carlos Jaimes se presentó con un chaleco antibalas, claro, esto como estrategia para significar los problemas tan grandes de inseguridad que hay en la ciudad de Cúcuta. Estos son los cuatro titulares de los comentarios del día de hoy, pero hay un comentario central que presentaremos en un minuto, a esta hora de la mañana, un saludo a la doctora de la Gardenia Cárdenas, a su esposo, el doctor Luis Suárez Espitia, un saludo a Julito, a Julio, a mi amigo, a mi amigo Julio Peñuela, director de Agenda al Dianet, a Eduard Jiménez, que volvió a escribirnos desde Texas, entonces don Corke se acuerda del año pasado a la señora que usted le preguntó y dijo que la gasolina, eso era mentiras, debería volver a llamarla, no, yo ya la llamé a doña Mariogenia y dijo, yo no recuerdo eso, me dice, gracias Edward. Marisa Mendoza Ruiz, un saludo a Julio Mario Espejo, un saludo a esta hora, Julio Mario, quisiera leer un mensaje que no me llega porque Maridita es cieguita y no puede escribir, pero lo quisiera leer y lo voy a leer. Jorgito, escuché su comentario de que por fin recibió mi detalle de cumpleaños, tan tarde, pero sé que le gustó, es el mensaje que leo de María Parra, un saludo a Kerson Gómez, a mi amiga Marlene Yaruro Reyes, la monita consentida, a doña Emilce Scala, a Marco Antonio Morero, el teniente de gasolino, al doctor René García, a Abel Conteras y Fuentes, a William Figueroa, a Daniel Torres Parada, a Jesús Enrique Callo y a Lexi Pilí Andrade García. A continuación, presentamos el comentario del día, en la Voz de los Barrios y Magazine Portal Informativo, este comentario es obligatorio hacer. Este es el comentario del día. Ayer rodó, ayer rodó el video donde la madrasta de una niña de cuatro años se ve en el video como esta mujer maltrata a esta niña cuando le está dando de comer, le empuca la cuchara a la niña, ahí, como dicen por ahí, a los cerdos, esta mujer toma el recogedor con el que barre y se recoge la basura y con el cabresto y con el palo del recogedor le golpea a la niña sus piernas, eso muestra el video, aunque el video también tiene audio y se escuchan la manera como grita a esta niña de cuatro años y eso se considera maltrato y no se puede cambiar el nombre porque ahora la señora está diciendo que hay pobrecita, a ella la están buscando para matarla por esto, tampoco es, tampoco debe ser cierto, lo que sí es cierto es que este no es el primer caso que ocurre, que ocurre por la descomposición social que tenemos nosotros en la sociedad, hasta donde yo entiendo esta esta niña la tiene ella desde hace algunos dos años porque la mamá de la niña se fue a Venezuela con la niña después como que le quedó grande criarla en Venezuela y se devolvió a Cúcuta y se la entregó al gran papá de la niña, al gran padre de familia, se la entregó, parece que cuando le entrega la niña al papá, la niña la toma la abuela, la mamá de él y empieza a criarla y entonces después pasa la niña a las manos de esta madrasta, la señora madrasta que se llama Caterine Manrique, Nuri Caterine Manrique, entonces ellos le concibieron una entrevista al mucha, al 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 joven periodista Tony Lozada de 33 minutos que aquí no vamos a pasar toda la entrevista sino la última parte para mostrarles a ustedes el cinismo con que una persona quiere hablar de una manera decente, de una manera bajita, victimizándose esta vieja, victimizándose ahora porque dice que está sufriendo bullying de la sociedad cucuteña y en todo el país porque el video fue mostrado a nivel nacional. Yo quisiera haber estado ahí en el lugar de Tony Lozada porque el muchacho fue demasiado blandengue con esta entrevista, con esta nota, más bien pareciera que la nota fuera a favor de esta vieja. Ahí sí que pena Tony pero me parece a mí que esa nota no debió haberse pasado así. Yo sé la, yo le presto mis cámaras, le presto mi medio de comunicación, pero también le hablo fuerte porque no puede ser que una nota de 33 minutos para que salga el berraco padre de esta china primero a decir que su mamá, que la abuela de la niña, quien tuvo la niña durante unos meses, parece que no la alimentaba como tenía que ser, pero él no dice que no le daba plata a la vieja, es que eso es lo que le saca la piedra a uno. Él dice que a la niña la llevaron al hospital y que tiene las pruebas de la historia clínica por desnutrición y por una cantidad de cosas y problemas estomacales, problemas digestivos, en fin, por la mala alimentación que la abuelita le daba, que la señora madre de él le daba a la niña, o sea, le cae a la mamá y defiende a la vieja. El problema de siempre, el problema de siempre cuando hay separaciones con hijos y entonces la mujer prefiere al macho que a los hijos y los machos prefieren a la mujer que a los propios hijos y esto es lo que se ve en esa entrevista que a mí la verdad me indignó escucharla y verla, me costó trabajo sentarme a escuchar y a ver 33 minutos de un hombre que sale diciendo que es que la niña y la la mujer, la mamá, la mamá se la llevó para Venezuela y la mamá se la atracó y se la entregó a él, pero él no cuenta por qué, él no cuenta por qué, por qué sería esa separación, ¿no? Pero también dice, repito, que la mamá, que la mamá de él, que la nonita de la niña la tenía y que no le daba alimentación como tenía que ser, sino que por ahí comía pura comida chatarra. Yo me preguntaría, al menos la comida chatarra se la pagaba a él, lo dudo, lo dudo y si el señor le daba y me demuestra aquí a la voz de los barrios, a portal informativo que él pagaba la alimentación, pues yo aquí le hago la aclaración, pero para mí ese señor no pagaba la alimentación de esa niña para defender ahora a esta señora, a esta señora que hoy quiere presentarse como víctima y que Tony Lozada es un muchacho demasiado buena gente, demasiado buena gente porque ojalá hubiese estado yo al frente de esa entrevista para decirle en la cara a esa señora, por no decir otra cosa, tres, cuatro verdades, pero yo no presto mi medio de comunicación para que se victimice, no, por eso la critico aquí, porque quiero presentar, Pedro, los últimos cinco minutos o cuatro minutos de la entrevista, minuto veintiocho, donde está Vieca entonces ya en la parte final de la entrevista que le hace Tony Lozada, entonces ella es que sí, es que nos están criticando, es que nos pueden hasta matar y yo esto y lo otro y se hace la que yo no fui. Escuchemos y veamos a esta vieja, a esta señora Yuri Caterine Manrique aquí en la voz de los barrios y portal informativo en esta nota que le hizo Tony Lozada en la cual la vieja se quiere victimizar. Bueno, pues a todas las madres que como yo soy humana, a veces por el estrés, por nuestra vida diaria, no pues no sabemos llevar a nuestros hijos, si realmente es un acto repudiable, pero como madres debemos de seguir porque dependen de nosotros dos, los tres niños que tenemos y que se sigue ahora en adelante, que este capítulo de la vida se nos cierre más a mí como mujer, como madre, como persona, como hija, como sobrina, porque también tengo familia y también me duele saber que pues no es un acto pues positivo, pero lo único que esperamos con todo esto es que por favor se cierre ya esto, que sean las autoridades y sean las personas indicadas en el que decían el bienestar de la niña, ya nos hicieron un informe que decidieron, pero si tienen que volver a evaluar y seguir el proceso, lo hacemos y estamos atentos a eso, pero que por favor ya se acabe esta pesadilla que realmente como les indico seguimos trabajando, seguimos luchando, nos levantamos todos los días por nuestros hijos y ver cada ataque, cada comentario por qué y para qué y la peor, realmente es doloroso y lo único que queremos es que esto realmente ya se acabe, la señora Chiquinquirá se los suplico como madre, a veces siento que como si Greury no fuera su hijo, yo sé que el ataque es hacia mí y es personal hacia mí, pero esta Valentina es a mí y otros niños que ven a una mamá afectada, que ven una mamá que llora, entonces lo único que les pido señora Chiquinquirá. Sí, Chiquinquirá, o sea la nona, ay no me ataque a mí, mire cómo habla esta vieja, pero miren cómo habla esta vieja y nunca pide perdón, nunca se arrepiente de haber golpeado a esta niña, quizás quien sabe cuántas veces, pero ese es el, ese es el extremo de la, de la ironía, de, por favor, del descaro, nunca pide perdón esta vieja, nunca dice yo me arrepiento por lo que hice con esa niña que no es mi hija, hay por mis otros dos niños, claro, porque eso sí los parió ella y seguramente los quiere y a la otra no la quiere, con la complicidad del vagabundo a ese papá, que está del lado de ella, aún sabiendo y viendo el video, ahí este video, escuchen la voz de esta vieja y comparen la voz de la entrevista y comparen la voz que aparece en el audio, cómo es que habla la otra la cara de esta vieja, escúchenlo. a usted se le había olvidado cómo era conmigo, otra vez se le había olvidado. A usted se le había olvidado cómo era conmigo, eso quiere decir que siempre lo hace, siempre lo hacía y esta vergaja nunca tuvo la oportunidad de pedir perdón, porque en esa entrevista con Tony Lozada no le pide perdón a Dios primeramente y le pide perdón a la niña, le pide perdón a la sociedad coguteña por lo que hizo, nunca se arrepiente, simplemente pone la cara de, ay, ay, la cara de ovejita, ay, es que no me ataquen, ay, le pido a la abuelita que no me ataque, cualquier ataque, eso no es atacar, eso es decir la verdad, eso es denunciar y hay que seguir denunciando estos hechos, así de sencillo, así de sencillo, esto hay que seguirlo denunciando siempre por amor a nuestros niños, por amor a nuestros niños, amigos, esto no debe, esto no debe seguir sucediendo en este país colombiano, la verdad, se me agota el tiempo de radio, pero continuamos con el comentario aquí, porque esto no es para dejarlo ahí a mitad de camino, me despido en radio a nombre de Sedac Cúcuta, a nombre de Coguasimales y los pagos de Coguasimales, de Pagofasas de Coguasimales y a nombre de Soeba Limitada, que está su oficina hoy, esperándonos en la avenida cuarta, número 1117, edificio Winur, oficina 207 Camilo, le entrego el turno ahí para que le sirva un tinto, Abel Conteras y Fuentes, y yo le dejo ahí el turno, obviamente para el break de la media hora, Camilo Silva, muchas gracias. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que, que, que el muchacho periodista, que es muy bueno, yo siempre he dicho, Tony Lozada es un buen muchacho, un buen reportero, pero ahí, qué pena me da, pero fue demasiado blandengue, ¡ja! ¿Cómo quisiera haber tenido yo a esa vieja al frente mío? Yo creo que el, el, el señor este, el, el esposo, el, bueno, ¿qué esposo? El marido, el marido me hubiera caído a mí a piñazos. Yo no me quedaría callado, yo le diría, señora, y usted, usted es tan cínica, señora, así le hubiera dicho yo, usted es tan cínica, señora, que ya llevamos treinta y tres minutos en la entrevista, y usted nunca ha pedido perdón, señora, y usted es tan cínica que, que ya escuchando en el audio, de la manera como usted trataba y gritaba a la niña, y le decía cosas, y ahora hablando como, ay, hablando como, ay, como la víctima, no, yo le digo en su cara, pero Tony es un muchacho, demasiado buena gente, y no es gruñón como yo, como quisiera haber estado ahí al frente de esta entrevista, y ojalá que me busquen, y ojalá que me busquen aquí, porque yo sí trato de decir las cosas como tienen que ser, yo, perdonen, pero yo no le doy vueltas a esto. Ahora, si la señora sale a pedir perdón, inicialmente, y dice, me arrepiento de lo que hice, le pido perdón a Dios, le pido perdón a la niña, le pido perdón al que sea, yo creo que el comentario de nosotros hoy, es un comentario más bajito, menos duro, porque veo al menos el arrepentimiento de la señora esta, por haber hecho lo que hizo, pero ahí no hay arrepentimiento, ahí lo que hay es la intención de generar lástima, la intención de generar eh solidaridad por ella, no por la niña, sino por ella, la intención de limpiar su nombre de este horrible acto que no debe ser el único ni el que tuvo con esta niña, ¿no? Y uno no se debe prestar para eso, uno no se debe prestar para eso, por eso hay que decir las cosas como son. Ahora, la señora, la, yo escuché una nota que se le hicieron o o escuché el contenido de lo que la señora abuela de la niña dijo que ella tuvo una entrevista en bienestar familiar que el señor papá no se presentó, ese que ustedes vieron ahí en la nota al lado de la vieja esta de la madrasta de la niña, ese según la 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 lonita, él no se presentó a bienestar familiar porque la señora estaba haciendo seguimiento hace mucho rato y denunciando esto. Dicen que ese video es del mes de mayo, eso no es nuevo. Ahora, ¿cómo tuvo el video la vieja o cómo lo tuvo? No sé, la señora, la la nona, no sé por qué, seguramente estas cámaras están dentro de la casa y para uno obtener eh el material de un video de una casa de tener la clave y toda esa vaina para poder extractar el video, pero apareció el video y ahora la señora Yuri Caterina Manrique pide que por favor no la sigan culpando, que no la sigan atacando, que por favor tengan piedad de ella, claro que hay que tener piedad de usted, yo tendría piedad de usted y misericordia con usted porque quien es misericordioso recibe misericordia, pero señora, no juegue a los dos papeles, no juegue a la victimización, no juegue a eso que le queda muy mal y conmigo no, no, yo no trago entero. Pedro, ¿qué dijo la Policía Nacional al respecto? Porque habla una oficial de policía de infancia, de adolescencia, que hay Dios mío, muchas veces siempre que hablan es después de que se conoce un caso a la luz pública, pero uno quisiera que la policía de infancia, de adolescencia siempre enviara información, videos, audios, donde estén permanentemente hablando de que encontramos, de que fuimos, hicimos seguimiento y esto, eso me gusta, pero cuando hablan después de un caso, la verdad no, no, eso es como protocolo, es como por llenar un requisito ahí, pero la verdad no me gusta de mucho, sin embargo, aquí en Aras al Equilibrio en la información, presentamos a la Policía Nacional en cabeza de una oficial que representa la sección de infancia, adolescencia, en la Policía Nacional. En relación a el video que viene circulando por los diferentes medios de comunicación, donde se evidencia un posible maltrato de una niña de cuatro años, la Policía Nacional a través de su grupo de protección a la infancia y adolescencia en el área metropolitana de Cúcuta, toma contacto con el progenitor, quien manifiesta que los hechos ocurrieron para el mes de mayo de la presente vigencia, hechos que ya tienen conocimiento y ya se dejaron a disposición de las entidades competentes y que está siendo intervenido por su equipo interdisciplinario. Como grupo de protección a la infancia y adolescencia, invitamos y agradecemos a todos los ciudadanos que puedan evidenciar que se esté vulnerando la seguridad y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana de Cúcuta, que denuncien a través de nuestras líneas de contacto, línea 1, 2, 3, que funciona de manera permanente. Policía Nacional, Dios y Patria. Bueno, ahí pudimos observar a la oficial de la Policía Nacional hablando del tema porque les tocó hablar del tema. La verdad, yo quisiera, repito, que la Policía Nacional hable cuando ellos hagan seguimiento, cuando ellos hagan una tarea bien buena y la presenten. Descubrimos esto, presentamos esto, pero a mí no me gusta cuando se habla sobre temas que ya la gente las conoce por un video que le dio la vuelta a la ciudad y al país colombiano de esta madrasta que presuntamente golpea a una niña de cuatro años y ahora se quiere victimizar y quiere aparecer como una mujer que es víctima del bullying, que es víctima de ataques verbales de la gente en la ciudad de Cúcuta y eso pues se lo ganó ella solita, se lo ganó solita. Son las 8 de la mañana, 32 minutos en la voz de los barrios y Magazine Portal Informativo a través de tu canal televisión, a través de Facebook Live, a través de Cívica Televisión de Cabra Éxito porque siempre estamos con ustedes amigos y la verdad es que las cosas hay que decirlas como son y no hay que mostrar otra cosa. Esperemos, esperemos que esto se aclare y que se pueda, claro, uno muchas veces conoce los fallos o conoce las determinaciones en los procesos de bienestar familiar y queda uno es como como frustrado ahí porque la verdad a veces no es lo que uno espera y de la manera como esta señora está hablando seguramente se va a presentar también y se va a victimizar ante las autoridades competentes y bueno, les va a ablandar el corazón, les va a ablandar el corazón. Ahí una nota yo escuchaba cuando decía y por mis dos hijos, o sea, por mis dos hijos, o sea que la niña, claro, la niña no es hija de ella, ¿qué le va a doler? ¿qué le va a doler? Claro que yo tampoco defiendo a la madre de esta niña, es otra miserable que se largó para Venezuela y vino y le tiró otra vez la niña al irresponsable este, ¿no? Eso también es cierto, también es cierto. Entonces aquí, aquí no hay que defender a nadie, a nadie. Yo no defiendo a esta vieja que se hace pasar como víctima, Yuri Caterina y Manrique, porque yo no trago entero. Mucho menos voy a defender a este señor que hace de papá, ¿no? Que sale ahí en defensa de la que presuntamente golpea a su hija, eso no tiene presentación. Y yo no sé si defender o no a la viejita, la nona, porque habría que hablar con ella bastante y saber muchas cosas también. Uno no sabe hasta dónde va la pita, hasta dónde va a llevar esta pita de este enredo que hay con el video que circuló ayer, repito, en la ciudad de Cúcuta y que circuló también a nivel nacional. Qué vergüenza que siempre lo de Cúcuta, siempre lo de Cúcuta es lo peor. Aquí no se hablan de cosas diferentes. Yo ayer me día en Caracol Televisión, mientras en Bucaramanga estaban hablando de pujanza, mostrando sitios hermosos, hablando de gastronomía, hablando de todo eso. Aquí en Caracol Televisión también hablaron de gastronomía, pero también metieron el tema de la violencia y metieron el tema del lunar negro de Cúcuta y la verdad eso me entristeció mucho. La verdad porque es reconocer que se dicen las cosas como tienen que decirse, pero que eso duele, porque lo que se hable de mi ciudad a mí me duele muchísimo, amigos, porque uno quiere a Cúcuta, ¿no? Un saludo a mi amigo Gustavo Pavón de la hora 13. Un saludo a Luis Eduardo Guevara, a Liliana Echeverry, a Antonio Mendoza, a Gonzalo Hernández, al doctor René García que dice, Jorge, esa madrasta se cree que estamos en la época del cuento de la cenicienta. Deben es meter la presa para que afine y al papá también, claro, por no proteger a la hija, sino proteger a la vieja. Claro que sí, doctor René. Luis Eduardo Guevara me dice, ¿desde cuándo fue ese atropello y dónde están las autoridades? Claro que sí, Luis Eduardo Guevara. Astrid Hernández, uy, qué desgracia, o qué desgraciada. El papá es responsable por preferir tener mujer o amante, por no decir lo que escribe aquí René, para tener sexo y no cuidar la hija. La mamá que la abandonó es peor que una anima. Bueno, eso mejor dicho. Carlos Fuentes Ordú dice, ¿cómo no es la dica de ella? No es la dica de ella, es la y castra, mi querido Carlos Fuentes. Livia Morina González, gracias don Corque por defender a la niñez, que esto no quede impune. Marta Truquillo, buenos días, mil bendiciones, equipo de trabajo. Luis Ernesto Barrera, don Corque, buenos días, un saludo, bendiciones. José René García escribe nuevamente, la delincuente madrasta quiere que que, 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 que chinga se vuelva cómplice, o sea, la viejita, la abuela, le reclama porque denunció el caso y sin tener en cuenta que el papá es su, bueno, que el doctor René está pero bravo, claro, el papá, él es padre de familia y supo criar a su hija y hoy en día está a punto de ser una excelente profesional. Qué orgullo para usted, doctor René García. Qué bueno, qué bueno eso, porque eso es lo que hay que hacer en la vida. Carlos Escalante, buenos días, don Corque, a todo su compañero de trabajo, Carlos Fuentes Ordu dice, según eso, no es la primera vez. Tal parece que la abuela no tiene ni voz ni voto hasta que se atrevió a firmar. Ajá. Qué cantidad de comentarios. Edmar Jiménez, don Corque, personas que no tienen recursos se ponen a tener icos. Luis Edgar Fuente Chito. Jorge, ¿se acuerda del gordo del trigal? Ese no volvió por estos lados. ¿Cuál es el gordo del trigal? No volvió por estos lados. ¿Cuál es el gordo del trigal? No me acuerdo. No había esperanza parada. Don Corque, buenos días. ¿Cómo está Dios? ¿Cómo está? Dios lo bendiga, Pedro Zen. Siempre amén. Tiene la idea que hace varios meses no está al aire cívica, pero ya cívica tradición está al aire. Obviamente tuvo unos inconvenientes por traslado de los equipos de transmisión a la cabecera de Cable Éxito. Y ayer me confirmaron que cívica sí está ya al aire a través del canal 34 de Cable Éxito. Luis Ernesto Barrera. Hoy en día traen icos al mundo solo para recibir ayudas económicas. Uy. Javier Villamizar. Saludos, don Corque. Saludos, Javier. Luis Felipe Rodríguez. Hola, doctor. Un saludo a esta hora. A mi amigo Jesús Camacho Pepo en el barrio Chapinero. Saludos, don George. Entreviste usted la contraparte a la abuela. Es que ya no me dan ni ganas. Me dio tanta rabia escuchar esa nota que hay Dios mío. Él si da castellanos tampoco le creía a la madrasta, pero ¿quién le va a creer a esa vieja? Si nunca pidió perdón por Dios. Ay, se victimiza a la vieja ahí para que no le hagan bullying. Conmigo no. Aquí no. Yo aquí no tengo que atacar a nadie. Uno tiene que perdonar. Uno tiene que escuchar a la persona que se equivoca. Pero es que en ella no hay arrepentimiento. En ella lo que hay es cinismo. Hay cinismo. Y salir con el bobo ese papá de la China ahí. Y parece que los dos les importa más estar unidos los dos que la salud y el y el trato a esta niña de cuatro años. Ah, pero me imagino que los dos chinos de la vieja esta son consentidos del bobo ese. Ay, Dios mío, señor de los cielos. Un saludo a Soniecita Rodríguez, a Luis Edgar Fuentes, el que le pegó al niño, al gordo que le pegó al niño. Ale, ¿y qué se hizo el gordo ese? No volvimos a saber nada del gordo porque este es el país del sagrado corazón de Jesús. Aquí todo se olvida en tres, cuatro días y en un mes. No volvimos a saber del gordo que le cascó al chino allá en el barrio El Trigal. De verdad, eso hay que averiguarlo, de verdad. William Figueroa, el coliseo de Quignacia lo taparon con unos plásticos. Ojalá no llueva. Ángel Párraga, qué tristeza a estas autoridades de la ciudad que solo salen cuando ya tienen dos encima. Porque bueno, Xiomara Díaz, buenos días, bendiciones, Corque, Sonicita Rodríguez, esa vieja tiene que estar presa. Maltrato es maltrato. De aquí a Pekín, respeto a los niños, ni uno más. Hoy fue un golpe. Mañana, quién sabe qué será. Y es cierto. Y es cierto. A mí me fascina leer comentarios en nuestro medio digital, porque cuando hay comentarios, eso quiere decir que la sintonía es real. Esa vaina de tantos en vivos, pero poco comentario. Yo no me trago ese hueso. Eso vale 500 dólares y vale mil dólares mensuales para que aparezcan muchos en vivos en algunos programas. Hay algunos que los tienen. Yo creo, por ejemplo, en los en vivos de Tatán Mujica, que Tatán y Kevin se agarran y pelean y gritan y defienden y bueno, eso es un programa que genera sintonía y genera en vivos. Pero hay otros programas, Dios mío, señor de los cielos, por allá, en otras, en otros horarios, en la tarde, qué sé yo, qué hay, Dios mío, señor. Entonces, aquí los comentarios son los que prueban de que hay una verdadera sintonía. Y no se digan radiolemas, no se diga. Y no se diga en tu canal televisión. Esa vaina camina. Y en Cívica Televisión he escuchado desde hace más de dos semanas que estuvo Cívica por fuera. Don Corque, ¿por qué pasa que su programa lo sabe en Cívica? ¿Por qué? Porque la voz de los barrios y Magazine Portal Informativo se mueven. Pero bueno, yo no estoy diciendo eso todos los días porque ¿para qué? Igual facturo si se mueve o no se mueve porque este personaje no tiene un año en esta vaina. Tenemos 27 años y ya nos conocen en todos lados. Y la mejor muestra de sintonía es que donde uno llega, Don Corque, lo escucho, Don Corque, lo veo. Aprovecho la oportunidad y a las 8 de la mañana y 43 minutos. Saludo a el teniente Ferreira. Un saludo al teniente Ferreira que es el jefe de la seguridad de Don Jaime, aquí cerca de la avenida Libertadores. Un saludo a Don Jaime Bermúdez y a su jefe de escoltas, el teniente Ferreira. Bien, amigos, a esta hora de la mañana, Cecilia Escalante dice, bueno, Alexis Pili dice, como dice el refrán, en pelea de burros, los pollinos salen perdiendo. Oiga, Alexis Pili Andrade está hablando como un viejito. Qué bueno, Alexis, ¿cómo le ha aprendido a su mamita, no? Muy bien, esos son términos de los viejos. Norberto Bermúdez, buenos días, amigos, ricas bendiciones. Henry Navarro, nunca he visto envío de padrastos y son rebalos. Bueno, a esta hora les presento en la voz de los barrios, el mensaje de CEMS EPM. Plancha la ropa una vez a la semana. Ahorrarás hasta el 50% de energía. Cuando lo haces todos los días, consumes hasta 5 kilovatios. Con buenas acciones, baja el consumo. La energía ya. Usala eficientemente. CEMS Grupo EPM. Vigilada Super Servicios. Diariamente publicamos estos consejos que entrega CEMS EPM para que usted administre el consumo de la energía en su casa. Uno tiene que administrar el consumo, tiene que estar pendiente de que no se malgaste la energía porque cuesta plata en todo el mundo. Entonces, estos consejos que diariamente entregamos lo hacemos con mucho gusto. Y usted, amigo televidente, en tu canal Televisión, en Cívica Televisión, oyente de Radio Lemas de Colombia y los seguidores de en Facebook Live, pues obviamente deben tomar los consejos que entrega CEMS EPM. Y hay muchos más que diariamente los estamos entregando en nuestro programa. Son las 8 de la mañana y 45 minutos en la voz de los barrios, la voz del pueblo, la voz de Dios. Hablemos de CEDAT Cúcuta, Centro de Agnóstico Automotor de Cúcuta, el único oficial en Cúcuta. Es el único oficial que hay y el de tradición. CEDAT Cúcuta está ubicado en la zona industrial, ahí detrás de Solgás y Norgás, vía el aeropuerto, servicio y confianza por un medio ambiente sano. CEDAT Cúcuta, vía el aeropuerto, detrás de Solgás y Norgás. Ezequiales Santo Ángel, en ese momento difícil de dolor, Ezequiales Santo Ángel está con usted. Su casa matriz está en el barrio Comuneros, muy cerca al Tecnológico de Cúcuta. Los puntos Pago Fácil de Cúcutas y Norgás sirven a usted y tienen un gran número de servicios a prestarle a usted. Por ejemplo, usted puede pagar tarjetas de Falabella, puede recibir giro de Western Union, comprar el SOBA de su moto, pagar los recibos de aguas cápitas y otros servicios. En los puntos Pago Fácil de Cúcutas y Norgás, Pago Fácil te la pone fácil. Sodeva Limitada informa a la comunidad que los espera siempre en su oficina de la avenida cuarta número 1167. Aquellos que tienen casas en los terrenos de Sodeva Limitada ubicados en la ciudad de la Cuerna Atalaya para que legalicen su terreno y tengan propiedad del mismo. La mejor droguería de Cúcuta se llama Droguería Social y está ubicada en la avenida Guaymaral, diagonal al antiguo Seguro Social, 30% permanente en los medicamentos. La mejor droguería se llama Droguería Social de Cúcuta. Veolia Renovando el Mundo cumple con el convenio en Cúcuta, área metropolitana, en el resto del departamento donde está firmado el contrato, en el interior del país colombiano y en el mundo. Veolia es barrido de calle, relleno sanitario, reconexión de las basuras. En algunas ciudades del país y del mundo, Veolia es acueducto encantarillado, por eso Veolia Renovando el Mundo. Aguas Capital informa a la comunidad que el servicio de distribución del preciado líquido es normal, sin embargo, se recomienda guardar agua en reservorios bien tapados para evitar que se críe el zancudo que genera el dengue. Aguas Capital, agua para todos. Servicio de exequiales La Eternidad, 21 años trabajando en Cúcuta, el departamento y en el resto de Colombia. La Eternidad cumple 21 años en la ciudad de Cúcuta, sirviendo ahí en su casa matriz, en su oficina principal y su sede principal en la avenida Novena Calle Sexta, esquina Barrio El Llano. La Eternidad, su empresa exequial por excelencia, tiene 21 años trabajando en Cúcuta y el departamento y a lo largo y ancho del país colombiano. Variedades El Guajiro, primer piso del centro comercial Alejandría, ropa para mujeres, para hombres, niños y adultos, al mayor y de tal variedades El Guajiro. El centro comercial El Palacio, lleva 31 años trabajando aquí en Cúcuta, 31 años cumple este año el centro comercial El Palacio en la calle Novena, avenida Cuarta Esquina. Hospital Erasmo Meos de la ciudad de Cúcuta, el mejor centro hospitalario de Cúcuta, el departamento área de frontera y uno de los mejores del país y del mundo. Soluciones jurídicas Botello, en ese momento donde usted busca un abogado, búsquelos allá en la calle 18 entre avenidas Tercera E y Libertadores. Soluciones jurídicas Botello, representado por el doctor José Gregorio Botello, quien es también precandidato a la gobernación de Norte de Santander. Fundación Celabastos agradece a los comerciantes Celabastos y la nueva cesta por el apoyo permanente para esta fundación. Por una ciudad sin hambre, Fundación Celabastos. Concesión del umbrado público de Cúcuta y su luminaria está en mal estado en su sector. Usted puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla, en la pantalla de nuestro Facebook Live y Televisión, 588-8710 y 316-510-6134. Concesión del umbrado público de Cúcuta. Fundación Caritas Sonrientes, que representa el doctor Orlando Batecanocua, siempre ayudando a la gente en todos los barrios con el apoyo del doctor Orlando Batecanocua y el respaldo del doctor Edgar Díaz, senador de la república y el concejal Guillermo León Báez. El mejor pan de la ciudad y las más ricas tortas son los del campeón. En la avenida novena calle frente al templo San Martín de Porres. La alcaldía de los patios invita a pagar el impuesto predial, los patios corazón de todos, alcalde José Miguel Bonilla. Lo propio hace la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander, que invita a que usted, si tiene un vehículo con placa de otra ciudad, traslade su cuenta a nuestro departamento y obtendrá tres años de descuento del 50% en el pago del impuesto. Es un mensaje de la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander. Corponor, por un norte ambientalmente sostenible, todos por el agua, cuidamos nuestro mundo. Corponor, doctor Goyo Angarita, director. Prolistería Pistilos, avenida segunda número 1125, en pleno centro de Cúcuta. Y la rifa de la Fundación Soñar, que es la que ayuda a los niños con cáncer. Comprala, quiera, apáguela y ayude a los niños con cáncer de aquí en la región. Rifa de la Fundación Soñar, la que ayuda a los niños con cáncer. Amigos, muy amables por ser nuestros seguidores siempre a través del Facebook Live. Amigos televidentes de tu canal televisión, a ustedes muchas gracias. Al señor gerente, nuestro amigo Augusto Carrillo Leal, al todo el departamento de producción, al igual que en Cívica Televisión, a Jorge Aranguren y en cable éxito a todo el equipo en ahí encabezado por don por don Jaime Hernando. Un saludo don don Hernando en cable éxito. En Radio Lema de Colombia, a todo el personal, a Camilo Silva, aquí estuvimos en nuestro set de Facebook Live Radio y Televisión de La Voz de los Barrios y Magazine Portal Informativo, Lidia Rincón Flechas, Pedro Luis Salamanca Galván y este amigo de ustedes, Corque Gómez Serrano. Que Dios nos bendiga en el día de hoy y podamos estar bajo la protección del Señor Todopoderoso y la bendición de Mamita María. Excelente día. En Veolia le apostamos a la transformación ecológica porque sabemos que es posible y por eso trabajamos día a día en la gestión de la correcta disposición de los residuos y su máximo aprovechamiento. Además, sabemos que contamos con tus buenas acciones que harán de nuestra región un lugar sostenible y con un futuro ecológico para todos. ¿Sabes cuándo debes hacer por primera vez su revisión técnico-mecánica a tu vehículo particular? Fíjate el respaldo de la tarjeta de propiedad donde dice fecha de matrícula cuenta 5 años a partir de esta fecha. ¿Sabes cuándo? Plancha la ropa una vez a la semana. Ahorrarás hasta el 50% de energía. Cuando lo haces todos los días, consumes hasta 5 kilovatios. Con buenas acciones, baja el consumo. La energía úsala eficientemente. CENIS Grupo EPM. Vigilada Superservicios. La brújula. Asesorías, consultorías y gestiones empresariales para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Realizamos la documentación para tu establecimiento comercial, generación y actualización de RUD, trámites ante cámara de comercio a nivel nacional, industria y comercio, concepto de suelos, concepto sanitario, certificado de inspección y seguridad. La brújula. Profesionales con más de 15 años de experiencia, prestando un servicio de calidad, ágil y oportuno. Contáctanos al 316-822-2417. Ingeniero Julio Mario Espejo Suárez. Adiós. De malas en el amor, de buenas en el juego. Recarga con Pago Fácil y apuéstale a tu suerte. En Botello Soluciones Jurídicas somos una firma de abogados dispuestos en brindar a nuestros clientes a nivel regional, nacional e internacional, una asesoría jurídica integral, para la protección de sus intereses económicos, sociales y jurídicos en lo que concierne a la integridad física y la humanidad humana en sus derechos legales, en una constante capacitación, logrando la satisfacción y la confianza de nuestros usuarios, colocando en alto el ejercicio de la profesión. Estamos ubicados en la calle 18 número 12-24-K-O. Con el nuevo convenio de recaudo Bancolombia, hemos cambiado la forma de pagar tu factura. Ahora puedes hacerlo en droguerías, supermercados, papelerías, entre otros. Solo tienes que identificarlos con el logo de corresponsales Bancolombia. Busca el más cercano. Son más de 650 puntos localizados en toda la ciudad. Aguas Capital Cúcuta, un motivo para valorar. Si las luminarias de su barrio presentan alguna falla, aquí les contamos los canales de atención al usuario. Dos formas de atención, virtual y presencial. Mire hacia arriba. Tome una fotografía del código de la luminaria expuesta de color amarillo reflectivo. Envíe la fotografía al WhatsApp 316-510-6134. O si está en el centro de Cúcuta, diríjase a la oficina de atención al usuario del consorcio alumbrado público San José de Cúcuta, local 109 del centro comercial LED. Recuerde llevar el registro fotográfico o en video de la problemática junto al código LED.